Si hay un nombre popular de las cosas de Madrid Esa es la puerta del sol, puerta del sol de Madrid Lugardecitas de amor donde artista y Erlequín Hacen su demostración y algunas veces reír A cualquier hora que pase llena de gente estará Si pasas por la mañana, por la tarde o por la noche y también de madrugada La puerta del sol de Madrid Me gustaría saber si hay en España español Que no ha pasado una vez por esa puerta del sol Me gustaría saber si hay persona por ahí Que no ha visto alguna vez la puerta del sol de Madrid La puerta del sol de Madrid La gente de otra ciudad cuando vienen a Madrid Todos quieren ir a ver la puerta del sol de Madrid Y si a un niño le preguntas que quieres ver de Madrid El niño contestará la puerta del sol de Madrid En el pueblo más pequeño y alejado de Madrid La gente habla y comenta de lo que pasa en la puerta La puerta del sol de Madrid La puerta del sol de Madrid La puerta del sol de Madrid Me gustaría saber si hay en España español Que no ha pasado una vez por esa puerta del sol Me gustaría saber si hay persona por ahí Que no ha visto alguna vez la puerta del sol de Madrid La puerta del sol de Madrid Gracias por ver el video.